Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Federico Vargas de Nine Story Media Group, que comentó acerca de los acuerdos cerrados con Disney Channel, Discovery Kids y Cartoon Network, entre muchos otros. Esa parte de producción, de comedias animadas para nosotros siguen siendo muy fuertes, entonces es algo que nos vamos a seguir enfocando. Azteca presentó hoy en el Foro 5 de Azteca Novelas, donde estuvimos presentes, su próxima gran apuesta, MasterChef. El formato será lanzado el próximo domingo 28 de junio. MTV presenta a partir de hoy una nueva manera de ver televisión. La reinvención incorpora contenido generado por las audiencias. Así los puso en entrevista con Todo TV News, John Saylor, vicepresidente creativo de MTV International. También este domingo 28 de junio, el canal Fox presenta el último capítulo de su gran producción original, Sitiados. Según un estudio realizado por la consultora Ampera Análisis, Facebook habría superado a YouTube en venta de publicidad en sus videos. Pablo Morales abandona su cargo en Chilevisión. Tras 12 años de trabajo en la cadena, el ejecutivo deja el cargo de director de contenido y producción, desde donde desarrolló además el evento televisivo Festival Viña del Mar. Y la noticia triste del día. A sus 88 años de edad, falleció Alejandro Romay, histórico dueño del Canal 9 y hombre clave en la historia de la televisión argentina. Gracias por ver el video.